Un perro caliente con gusanos, maquillaje cubierto de gelatina, un ratón de jabón y una revista con slime? Mira divertidas bromas familiares en nuestro nuevo video. La guerra de hermana versus hermano va a comenzar. Esta perezosa mañana de sábado parecía cualquier otra mañana, hasta el momento en el que Cindy revisó su calendario. Es fin de semana de bromas. Es hora de prepararse para la guerra de bromas. Un ataque repentino de un ejército de pollos hace que Cindy cambie su disposición. Hay algo tirado en un estante en el baño. Es una mina enemiga. ¡Oh no! ¡Uno de los ratones enemigos! Corta el jabón. Talla un ratón. Envuelve con un trozo de lana de fieltro. Corta el exceso. Cóselo. Haz una cola con un trozo de cordón gris. Haz nudos. Cóselo al ratón. Corta orejas de color rosa y un hocico gris de fieltro. Pégalos al ratón. Cose cuentas como nariz y ojos. Haz bigotes con hilos. Sin sus gafas, Cindy no nota nada malo. Además, el ratón hace espuma como el jabón. Pero cuando Cindy ve los bigotes, se da cuenta inmediatamente de que es una broma de Stevie. Cindy ha preparado un regalo increíble para su hermano. Ella ha hecho un desodorante con extracto de saliva de troll. Esto es exactamente lo que su limpio hermano necesita. Abre un recipiente vacío de desodorante de bolita. Vierte el slime líquida. Cindy escabulle el desodorante en el estante del baño. Stevie sale de la ducha y toma el desodorante sin mirarlo. Y Hulu lamenta de inmediato. Tendrá que ducharse de nuevo. Solo espera, hermana. La mañana en la cocina es el momento más tranquilo. En la mañana, Stevie es un blanco fácil. Puedes escabullirle lo que quieras. Incluso un perro caliente con gusanos. Deja el arroz de grano largo remojándose en agua caliente. Añade un poco a un perro caliente. Colorea unos granos de arroz con un marcador de comida negro. Haz que se vean como pequeños gusanos. Pincha la salchicha con un palillo. Y ponle un gusano de arroz. Al principio, Stevie no se da cuenta de los gusanos asquerosos en el perrito caliente porque está medio dormido. ¿Es tan asqueroso? Este perro caliente definitivamente no está en la lista de los mejores desayunos de Stevie. Todo el mundo sabe que tienes que masticar goma de mascar después de comer para mantener tus dientes limpios. Pero Cindy es tan codiciosa, ella no quiere compartir con su hermano. Pero Stevie tiene una funda especial para el teléfono que es mejor que cualquier goma de mascar. Dibuja una gran gota dentro de una funda de silicona transparente. Pinta la funda más allá de la gota de azul. Traza una plantilla de dientes de papel en el lado espinoso del velcro. Pega los dientes de velcro al exterior de la funda. Coloca la otra mitad de velcro en un pequeño tubo de pasta de dientes. Corta el cepillo de dientes de un niño con un cuchillo caliente. Decora el corte con una pequeña etiqueta. Pega un trozo de velcro al cepillo. Coloca el tubo de pasta de dientes y el cepillo en el diente. Cindy también quiere una funda como esta. Pero los brazos de Stevie son mucho más largos. No puedes simplemente quitarle la funda. Tendremos que intercambiar. Stevie consigue la goma de mascar y de inmediato se da cuenta de que el canje no es del todo justo. Una increíble funda de teléfono por una simple goma de mascar. Stevie acaba de decidir leer un libro y tomar un poco de té en paz cuando las cosas de Cindy comenzaron a volar hacia él. Está claro, su hermana va a salir con sus amigas. Y su maquillaje ha conquistado inmediatamente el espacio de Stevie. ¡Es una invasión! Stevie va a tomar el maquillaje de rehén. Llena un recipiente transparente con maquillaje. Disuelve la gelatina instantánea en agua. Añade brillo comestible. Y viértelo en el bowl. Cubre el maquillaje con la gelatina líquida hasta la parte superior. Deja que se endurezca. Cindy vuelve de maquillarse y encuentra tu maquillaje puesto cuidadosamente en un recipiente de maquillaje de gelatina brillante. La primera regla cuando vives con tu hermano es nunca dejar tus llaves desatendidas. Necesitamos muchas llaves de diferentes tamaños. Pinta llaves con tapas de plástico de color amarillo. Estos serán los tulipanes. Toma una llave como base y pega las partes superiores amarillas de las llaves a ella. Coloca el resto de las llaves boca abajo. Agrega aros de llaveros. Corta hojas de fieltro verde. Pégalas a la base del ramo. Decora las llaves con pompones rosas. Envuelve el ramo con envoltura transparente. Y sujétalo con bandas elásticas. Stevie le da a su hermana un ramo de flores frescas para compensar lo que hizo. Es tan dulce, pero Cindy se da cuenta rápidamente de que no hay flores en este ramo. Esta es otra broma de su hermano. Stevie se está preparando para una gran fiesta de jóvenes. Ha preparado una camisa, un peinado y su ego. Solo tiene que cambiarse los zapatos. El código de vestimenta no permite crocs. ¿Dónde están tus zapatos favoritos? Forma una lengua con fondant rosa. Haz una línea en el centro con el lado romo de un cuchillo. Cubre el fondant con agua y espolvorealo con sémola. Haz puntos con un palillo para que se vea realista. Haz dos lenguas idénticas. Necesitaremos caramelos gomosos de colmillos. Cubre pequeños cuadrados de cartón con cinta de doble cara. Pega la mitad de un cuadrado a la lengua de un zapato. Pega dulces en forma de dientes a la mitad restante. Coloca un talón de cartón con ojeras para sujetar dentro del zapato con cinta adhesiva de doble cara. Dobla la lengua de fondant y pégala al talón de cartón. Stevie no estaba preparado para ver a sus zapatos con lenguas y dientes. ¿Son zapatos del hombre lobo? ¿Se parecen más a una broma de su hermana? Cindy está escogiendo un nuevo look para ella. Zapatos como los de Taylor Swift y el peinado inspirado por Selena Gomez. Su dulce hermano ya está aquí. Parece que también está al día con las tendencias de la moda, así que le entrega a su hermana un nuevo número de la revista Moda Slime. Corta un agujero en una revista para que quepa un pedazo de plástico. Recorta unas cuantas páginas. Coloca la pieza de plástico en la última página en el agujero. Pega otro rectángulo de plástico opuesto. Pega el rectángulo inferior a las páginas. Vierte slime dentro. Cindy con mucho gusto ojea las páginas de la nueva revista, pero cuando mira la página 25, resulta que Stevie ha preparado una nueva broma. Un artículo sobre la vida de las slimes es el artículo principal. ¡Ew, espantoso! Stevie está entrenando su coeficiente intelectual con un libro, pero Cindy decide armar un salón de uñas. Así que ella escoge el esmalte de uñas más delicioso. Toma un frasco vacío de purpurina. Coloca la parte superior de un pincel roto en la tapa. Llena el frasco con Nutella y ciérralo con la tapa. Coloca una mini etiqueta para el esmalte de uñas marrón que diga Nutella. Stevie no puede alcanzar las galletas. Está totalmente agotado por este entrenamiento intelectual. Cindy está lista para entregarle las galletas, pero primero las decorará con esmalte de uñas. Stevie no acepta comer esmalte de uñas. Como quiera, mucho más para Cindy. Cindy ha perdido algo. Ella no puede encontrar su labial favorito. Stevie tendrá algo que ver con eso. Cindy ya pasó por toda la cocina con un peine de dientes finos. No ha encontrado más que fruta. Corta una cáscara de plátano de una lámina de goma espuma texturizada de acuerdo con una plantilla. Cubre el lado impreciso con pintura para tela para que se vea como el interior de una cáscara de plátano. Corta un plátano de espuma viscoelástica. Córtalo por la mitad. Haz un agujero en el interior para un labial. Pega el tubo. Cubre el plátano con pintura para tela. Coloca la cáscara de modo que el lado impreciso quede en el interior. Stevie es el hermano más cariñoso del mundo. Le ofrece a su hermana un plátano para que coma. ¡Oh, mira! El labial apareció. Cindy ni siquiera está enojada con su hermano. Su labial favorito se ve aún mejor en este estuche de plátano. Cindy está haciendo una nueva obra maestra antiestrés. Las flores la calman. Pero su hermano la estresa. Él necesita algo de nuevo. Quiere poner a prueba sus nervios fingiendo que tiene calor. Ni siquiera ayuda el ventilador. La habitación se convirtió en el desierto del Sahara. Él le ruega a su hermana que salve su vida y le traiga un poco de limonada fría. Cindy no puede perder una oportunidad perfecta para hacerle una broma. Cubre una taza con pasta decorativa de vidrio. Déjala secar. Cindy vierte un poco de agua caliente en esta taza especial en lugar de una limonada fría. ¡Pero parece que el agua caliente está helada! ¡Ups! Esta limonada fue calentada por el cálido amor de mi hermana. ¡Te engañé, hermano! Cindy corta una naranja de una manera linda. Ahora es más que un poco de vitamina C. También es una decoración de mesa. Pero Stevie cree que esta naranja también puede verse bien en su estómago. Él rápidamente come todas las rebanadas y deja las cáscaras para su hermana. Pero Cindy tiene que hacer algo al respecto. Ya ha preparado una broma de naranja. Hazle un corte a una naranja. Quítale la pulpa. Pon un pequeño globo dentro. Y pega el corte con mezcla de gelatina. Stevie va a comer otra naranja. ¡Bum! La pulpa en el interior explota como un globo. ¿Es una bomba naranja? ¡No! En realidad es un globo. Debe ser obra de mi traviesa hermana otra vez. ¿Qué le pasa a Stevie? Debe haber sido infectado con un virus de limpieza. Él está limpiando la habitación por su cuenta. Incluso está bailando con un trapeador como en la película Danza Limpia. Stevie merece zapatos de cristal como los de Cenicienta. Hablando de zapatos, a Cindy no se le permite pisar el piso limpio descalza. Así que su hermano hizo un par de pantuflas especiales para ella. Recorta suelas de fieltro para que se ajusten al tamaño de las pantuflas. Pégalas a las pantuflas. Deja pequeños agujeros. Pon envoltura de celofán en el interior. Cindy se pone las pantuflas, pero ahora la sigue un extraño sonido. ¡Oh, ya veo! Esto es todo por las pantuflas. Y mi hermano que adora las bromas. ¿Qué le pasa al espejo? Se ve raro. Definitivamente hay algo mal aquí. Corta una hoja grande de papel para que se ajuste el tamaño de un marco de espejo. Corta una pieza de espejo de envoltura plateado de flores. Sujeta la con cinta de doble cara. Pégalo en el marco. Cindy quiere resolver el misterio del espejo, pero de repente el fantasma del espejo se lleva sus lentes. ¡Qué pesadilla! Cindy quiere llegar al fondo de esto. ¿Quién se esconde detrás del marco? Pero el fantasma se traga a Cindy completamente. ¡Adiós, hermana! ¿Te gustaron nuestras bromas familiares? Entonces escribe en los comentarios qué broma le harás a tu hermana o hermano. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas divertidas en Troom Troom.